Mira, nosotros enviamos un exhorto al Procurador Federal, también al delegado de aquí de Baja California, Ruiz Uribe, para que nos ayude con las gestiones que son necesarias. En marzo, a inicios de marzo de este año, estuvimos en la Ciudad de México, donde tuvimos la oportunidad de hablar con el Procurador Federal, Ricardo Sheffield. Nos atendió ahí con gestiones de la diputada federal, Jenny Olúa, nos abrieron las puertas y le hicimos saber la necesidad de esta oficina. Nos dijo que hay posibilidades de hacer gestiones, tanto un convenio de colaboración por medio del gobierno estatal o gobierno municipal, para que pueda haber estas instalaciones aquí. Ellos responden a que la situación de que fue trasladada la oficina tijuana, es que dentro de ellos, de sus estatutos, responden a que las oficinas deben estar situadas en ciudades, en comunidades donde el número de población sea mayor o atienda unidades económicas mayor. Entonces, en este caso, en el estado de Baja California, es la ciudad de Tijuana quien atiende.